Yo creo que nadie es tan ajeno como para poder tener un estigma tan grande frente a lo que somos. Somos personas como todos, como la que le duele el riñón, como la que le duele la columna. Bueno, y a eso se apunta, a que se integre en un marco de salud integral. El tema de salud mental, que es muy amplio el concepto, porque puede ir desde un estrés, una depresión, una adicción y enfermedades de mayor enfermedad. O sea, no quedamos solo con esas enfermedades que llaman un poco la tensión, sino que hay que atacar distintos tipos. Es necesario que las personas se acerquen sin menos prejuicios a todo lo vinculado a la salud mental. Es cierto que en esta ecuación muchas personas no acuden a un médico o a un psicólogo por temor, a veces por desconocimiento. Hablábamos de esto del temor a la locura. La Comisión nace para velar por el cumplimiento de la ley, de la nueva ley 19.529. Este es el rol fundamental, donde nosotros contemplamos los casos que nos llegan, que se hacen denuncias. Y bueno, básicamente es velar porque se cumple la ley. En este modelo de salud mental, se busca un poco apuntar a la autonomía del usuario. El usuario empiece a ser por sí mismo, empiece a tener actitudes, a estar en primera persona. O ya empezar a tomar la medicación por su cuenta, al estar mal ir al hospital a consultar por sí mismo. Entonces en una casa viven, por ejemplo, cuatro o seis personas donde ellas se hacen cargo de todo, de la limpieza, de la comida. Pero sí están supervisadas, están supervisadas por psicólogos, pero prácticamente viven personas solas. Nosotros podemos elegir quién nos acompaña, porque eso también es muy importante. A veces cuando uno está internado va con una persona que uno realmente no quiere. Y además también vamos a poder pedir, en un futuro va a estar funcionando los propios sanatorios como una enfermedad más, no aparte de todo. Bueno, la población tiene su derecho a la salud, a la educación. De la misma manera que niñas y niños se educan para tener una buena alimentación. O para aprender cómo comunicarse con otros, reglas de sociabilidad. También puedes aprender desde muy pequeño cómo cuidar tu propia salud y tu propia salud mental. Podríamos decir que hay dos cuestiones. Una, mejorar la información, sí. Hacerla más accesible, también más amigable. Y esto también tiene que ver con educar, con la educación en temas vinculados a la salud mental. Para que la ciudadanía pueda también perder el miedo. En la medida que vos conoces algo, te acercás mucho más fácil a eso. Es fundamental y es importantísimo difundir todo lo que se está haciendo. Difundir el problema también y sugerir algunas ideas de cómo seguir trabajando en el Uruguay. O sea, hay cosas que a mí ni siquiera se me ocurren y que seguramente los próximos años van a aparecer vinculadas a esto. Que además desarrollan una capacidad del ser humano que es clave para el cuidado de la salud mental, que es la creatividad. Gracias. Gracias.